Hilos de la soledad, cobijado a la sombra de la oscuridad Conversando con el recuerdo de la felicidad Transcurrí esta historia triste de mi realidad Ahogada en el mar de la desesperación Un infierno día a día con la desolación Intentando dar mi gratas a mi corazón Transcurría la utopía de mi vida sin amar Somos Guillermo y Les Estaremos este próximo sábado 24 de marzo en el concierto de HASH No te lo puedes perder, estaremos estirando nuestro disco Nuestro más reciente lanzamiento Y pues están buenísimas las canciones Espero que las disfruten, no te pierdas 24 de marzo, sí, con las 8.30 a 8 Guillermo y Les de HASH Gracias